Hola, buenos días. Nos encontramos ahora mismo con Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Explícanos un poquito qué es lo que trae tu stand. Bueno, pues aquí en el Festival de los Sentidos lo que tenemos es una recopilación de los mejores aceites de oliva de España y lo que queremos es enseñarle al consumidor, aproximárselo desde otro punto de vista, los sentidos. Apreciar los adomas, los sabores, las texturas y poder degustarlo solo y maridarlo con distintos productos. La gama es increíble. España tiene la mayor cantidad de variedades de aceites de oliva, más de 260 variedades. Y bueno, pues es una gran oportunidad para conocer más y mejor los aceites de oliva en el que España es líder mundial en producción y comercialización. ¿Vosotros importáis aceite de oliva al extranjero? A ver, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que engloba a todas las partes del sector. Productores, transformadores, comercializadores, embasadoras y exportadoras. Las empresas, bueno, en sus estrategias comerciales hacen distintos tipos de prácticas, pero nuestra labor, nuestra misión es promocionar, dar a conocer al consumidor los aceites de oliva de España. Bueno, pues nada, quería saber si tú sabes que el Festival de los Sentidos de Aceite de Oliva está teniendo una aceptación importante en el Salón Gourmet. Sí, la verdad es que es todo un éxito. Aquí no deja de llegar gente y todavía invitamos al resto de gente que tenga oportunidad en estos dos días que pase a visitarnos. Mucho éxito está teniendo la cata de aceite y la cata de alimentación. Sí, la degustación donde vamos a comparar tres variedades distintas y sus maridajes con distintos platos para que el consumidor vea cuál es el que más degustra. Esta mañana te estuve esperando para hacerte la entrevista, teníamos colegios y estaban los niños con los ojos vendados disfrutando como enanos, que me ha parecido muy interesante, la cata de aceite. Sí, lo que hacemos ahí es, con los ojos cerrados, que ellos puedan desarrollar más el olfato, los aromas, y se les pregunta qué es lo que sienten, el frutuado de los aceites de oliva, y donde se pueden apreciar sensaciones de fruta, de plátano, de verde a hierba, a manzana, a tomate, y eso es curioso porque los niños lo aprecian muy bien, y creo que es una gran experiencia. Para moda y gastronomía, muchas gracias Teresa por acercarnos al aceite de oliva español.